loco pero mira la pose de las lo la pose de la lo es como que el man que está ahí en la esquina de querer río correcto así y vamos a tener a eco fire contra las locos como así la lo tirando la baila es comer tirando a mes vamos a lo vamos a lo el público quiere que las locame vamos a ver qué pasa vamos a ver si la lola defender san pedro zula o si triunfa te bus y galpa en este game vamos a ver qué tanto ha peleado las lo ver si defiende que estos tres de san pedro cuidado bien queriendo hacerle ahí un poni sal recoger y es de mes mes buscando entrar con fair fair cuidado con esos ponis of taste el recono está muy lo dejó vendido y le quita el stop early le dio la vuelta inmediatamente o sea venía las lo con todo bastante porcentaje vino en ese hijo y espérate es cierto va este torneo en serio y sacó la casta buena de parte de eco fire para rebasar a la primera estaca las lo las lo tratando de jugar lo mejor el cross up con el airdodge buenísimo leer pero no como que le entiende al trámite eco fire se libra de eso y vemos un poco de baile en el neutral el es garden de eco fire excelente realmente que sabe cómo hacerte presión off stage tienes que tener un buen recovery porque si ya caíste en el space in the love stage estás en problemas serios las los buscando hacerle recovery buscando recuperarse ya le hizo bastante daño no logra hacerle ponis el cofer logra regresar sólo con un dodge direccionar cuidado ahí los dejan ustedes otra vez logra otra vez caer en la cara de eco fire o trofer y estamos con alerta de virgo alerta de virgo señores tres stocks a favor de ver para explicarle a quienes no están ya quienes no están al tanto el virgo es o darle ni un stock bueno comenté los cursos ya le logró quitarla y es la stock la velona se le salió lo más chero y en la luz buscando querer hacer daño entrar despacio sabe que tiene ventaja irse a true y con este comer esos pique y fire te come esos short hop fair cuidado eso ahí estamos hablando de esos cuidado con ese holy cross mix of ahí pique y fire dan lo machiando grave error de la lo ponerse a querer hacer buen teca y le permite regresar con el lobby cuidado con eco fire buscando la lo no ha buscado hacer los ponidos of stage es complicado el anticiparse ese pique y thunder la lo buscando entrar eco fire tirando pique y fire eco fire tirando pique y fire pero cuidado bailes buscando hacer daño bien con el space y laslo le quitó el salto cuidado laslo no logra hacerle ponis desafortunadamente no aprovechó que no tenía el salto él en el momento de buscar una quila y un poco peligrosa pero están de ventaja cuidado no soltó las los desaprovechó cuidado con el yo yo cuidado castigado y adiós lo lanzó para el otro lado no sé qué hizo día y mix of ahí yo creo que lo hubiera matado si lo lanzaba para forward y este game termina rápido eco fire demostrando el nivel va la reputación que tiene si agresivísimo y pero como te digo la reputación que tiene eco fire uno ahorita en estos momentos es uno es uno de los de los mejores en teucigalpa también bueno clasificado a smash world tour también y lo vemos representando entendiendo por qué él porque él en realidad ha llegado donde ha llegado pues con el personaje seguro le tiró el main de entrada en las bailes de del aslo básicamente no pudo hacer no que es interesante que has lo trató de hacer el opi para instalear un poco de que no lo vio venir eco fire excelente juego este es esta vez fijar el gatillo no espero tanto un par de veces la vez pasada que cargo los ataques y no logró lograr los ponis y esta vez no los cargos sino que sólo golpeó bueno estábamos viendo el download de parte del aslo en esta primera stock pero ya vimos también es con fire eco fire lo vimos en el primer juego la primera stock la lleva suave y luego se destapó con con toda la presión te vemos primero lo conviene que hay logró hacerle ahí es suficiente para evitar el amor por más para el favor después de este pique fire pero viene los cómitos los strings y que fue en el aire lo quiere buscar que el día logró regresar las lo no lo agarra hoy la no está descargando demasiado la lo no ha aprovechado la no se la jugó dijo vamos a tratar este rit pero se la jugó se quedó cargando se le olvidó que no está jugando con cualquiera está buscando hacer algunas veces cross of me no a veces funciona a veces no tiene que cuidar bastante cuando es como el gaste salto por estar masiando no ha logrado hacerle ponis y a pesar de que ha tenido chance más alguna vez bueno parece de que la no se acordó de que existe el space y le está jugando con una mejor distancia para porque lo con con bailes dicen simon le dicen a la marcha de chara el suor de la cruyera y las lo vuelve a hablar lo tira para atrás vamos a ver si lo quiere perseguir pique fire perfecto de parte de eco se sale de esa presión es encima de él de nuevo fuera del stage power smash no conecta pique fire buen día a hacer el otro lo tira ustedes bien las lo rezando rápido todo el tiempo como estado seis contra eco fire es peligro de muerte buscando hacer no hay grab tal vez no debería probar no es hacer un tomahawk para buscar agarrarlo ya que a veces cae y hace inmediatamente si un cuidado las lo con estar colgado ahí con el software creator bien las lo haciendo del mix of logra recuperar esta vez no logra hacerle ponis desafortunadamente lo tiene usted todavía hay chance ahí era de buscar el bonito logran las lo no agarró valor de buscar por ejemplo un ataque tal vez un poco más peligroso cuidado con el yo yo bien el tener una excelente en la luz que es buena aquí el de la no hay como así el público enloquece estamos viendo lo que tiene que haber hecho de rato con ese opi buena jugada de parte de las lo eco fire con un poquito de problemas pero tampoco creo que es imposible para recuperarse creo que él también puede hacerlo vamos a ver que lo anisa y a ese yo yo he sostenido el pique y fire cuidado ya ahorita ya está en un 100% las lo cuidado que se pica y thunder y lo agarró fuera logró regresar con el suerdo criero bien las lo aprovechando con el recovery buscando hacerle daño buscando mantener esto no logró ya está en 15% para otro de mes sin embargo logra sacar una ventaja relevante 47 por ciento el público apoya las lo apoya al underdog como así si bien lado con el grado buscando castigar que a veces eco fire cae y pone si usted inmediatamente varias veces te ocupa correcto parece que ya se encontró como el hábito que es buscar hacer más graves en neutral y cuidado con esos strings de ver bien las lo guardando el santo para poder regresar importante el quedar sin salto contra ese 30 de feces muerte ahora vemos cómo están ambos en la última stop un porcentaje alto puede ser para cualquiera el compañero se ha recuperado de lo peor y viene encima del pique fire que no conecta vemos al lado con un poco de distancia pero se quiera hablarla va fuera del stage se quiere recuperar estamos en el strap decide no aplicarle mucha presión y ahora está en problemas buen escudo de parte de la joven pique para que conecta jugar el club fuera del stage vamos a ver si lo quiere acabar o no bien las los defendiéndose el escarín con esa flecha esa flecha en el hora no le quita un tema de copa en el comienzo y conseja y pega el rol agresivo es un rol agresivo y las dos logras en el panis en el rol para el back para el grab back throw por el arrola grab y la lo le hace la casa y bailando no esté con una silla está sentado en su propio cerebro con esa cala siempre hay peyorita buenísima de parte de las lo parece que el turco le dijo a ella le dio una motivación como así el público apoya las lo san pedro apoyando porque yo veo los detalles también está jugando aquí está retirándole los tips señores vamos a los juegos número 3 que instruir a los bien las lo buscando hacer un gol se den el sí demostrando porque estos tres de san pedro esperemos a ver si laslo se da cuenta de que siempre después de un error se está quedando y si uno unos 4 o 5 frames y parece que es un hábito que tiene cuando logró castigarlo le metió bastante daño vemos que este esto que aquí tenido un poquito más de ponis de momento eco fighter cuidado ahí con el joyo afortunadamente desde el grave le permite estalear el joyo eso le ha jugado hablando bastante a favor el poder recuperarse con un center grab interesante que el año no le va a tocarlo porque el compañero pueden estar bastante correcto porque puede rebotar yo lo hubiera bañado suerte es mejor aquí porque tiene la pared completamente vertical correcto realmente que yo creo que un este es que tenía que haber bañado las lo más en esta situación ahí que iban 11 el no dejar agarrar momentos vemos el ponis de fair fair que le hace eco fire cuidado me explica y creo que hace bastante daño la luz no logra castigar el ending la del pique cross lleva una desventaja la luz de un stock vamos a ver si la logra sacarse la galaxy brain play cuidado con el pique y thunder no logra tampoco castigar el ending la que estaba muy lejos eco fire buscando hacer entrada con pique y fire hace pique y thunder la luz no logra castigar de nuevo otro pique y fire hasta si logra conectar no logra especial bien no logra conectarle ver si pegue el ver buscando hacerle un jardín cuidado la lo que cosa más 11 la lo haciendo 8 bien a lo que castiga no te logra hacer alertos y en esa interacción la no salió perdiendo cuidado bien luego recuperarse excelente bien la no logra hacer ahí una inesperada muy buena la luz de la hora quitarle esto ya estamos todos con esto sólo con bastante daño si la loma tiene el momento puede hacer más daño aún cuidado ahí es ver correcto el hábito que ya aquí nuestro amigo nati de twilight detectó qué es lo que tiene que policial las lo está cuidado los string de pero a ver bien las lo está aliando ahí con el down beat para cambiarle el timing a los ales garden de net sí vemos que nadie tiene madera de la lista de más como así aquí demostrando porque llegó como en dos meses de acertos 8 de san pedro eso y las cuatro mil horas que le han metido además de que que empezó a jugar el espíritu de la vida reencarnó y qué buena opción no se muere pero excelente ruida y lo ponemos de complicado tiene salto la roma aprovecha no logra castigarlo también ha venido alguna opción que fuera un poco más peligrosa bien las lo excelente la 9 95 aún se puede ya le dio un cero tú de él aún es posible hacer el combate cuidado ahí con esos generados y el pique fire también no le lee el rolling y un baker y es el game 3 vamos a que informe vamos a ver qué van a hablarlo porque lo llevó a un solo lo llevó la última vez creo que sí porque una cosa de ganar cuando uno elige el stage verdad pero ahorita vimos que con fire lo llevó al estrellón de él se sentía cómodo no hemos visto más movimientos por acá en resultados en la bracket siguen jugando todavía como que todo está jugando time out y ahora nos vamos a game for me se ha gustado ver a las los jugar más especiado así que tenía ahora si se acercó mucho teniendo espacio vamos a ver cómo le va ahora en el barro field irá a jugar a favor de las los bien con el track el nerf al iner bien buscando el par y muy bien par y este fighter que hizo la loba y al pique fire dos par real al ataque ahora ser le pone y 50 de daño las locas buscando golpear con un fair con ver buscando la entrada eco fire machiando aérea marchando me hermacheando fair las los buscando siendo falling o per bien la lobo ese ponis me parece que eco fire en los presentes cuando los fondos tenis al banta es lo que más se agresó me parece bueno vamos a ver la apreciación bien la lo logrando regresar con su tendencia cuidado con esos strings de fe a pique fire bien la lo intentando hacerle daño sin embargo lo castiga bien la lo con el lobby excelente opción bien otra vez con ese trade ahí creo que salió ganando lo pone en esa banda la lo no ha logrado hacerle tu frame y buscado hacer un escar así un poco violento lo tira ustedes cuidado aquí excelente movimiento de la low para regresar al stage tener algo de este control hacer daño excelente latina claro con la ventaja con todo este tipo de que estoy viendo no me sorprendería que las lo busquen siempre definitivamente parece que ya lo hemos visto que pega ese sirve con el down beat sería súper hay que lo pegara aún más si lo pegaran las dos vamos a ver qué bien el eco fire con la presión buscando hacer daño buscando hacer daño bueno no tiene jamás bien la lo hace en el mix of the dots recupera siempre con su telegram eco fire buscando hacer palín pica y fire la logra hacer la logra hacerle un swing que yo en este caso siento que el compañero sabía que la riva saltar salta bastante agresiva tengo fire le dio el patrón y listo el download en ese momento cuidado ahí con el tasa para cuidados los strings de ferro eco es peligrosísimo estoy bien la lolo de rezar se come un pique y fire es más ataque se va a su ventaja bien con la flecha logrando dañar dañar el ataque tenés cuidado les guardi bien la loco control a lo que gana le ponéis bien con ese batería que buenas no logran a los no logran policial lo ha dejado sin salto y no logra capitalizar en eso hay más bien con ese ataque logra aclarar la eco fire no pierde la stop definitivamente que muy bien lado con ese oper como así muy bien la lo este game ha jugado excelente mantiene ahí su leve ventaja cuidado con esos piques fire que han hecho muchos años pensé que a buscar algo un poco más o seis cuidado con el yo yo otra vez con este grab tiene que buscar evitar esos piques fire que terminan en marcha cuidado bien buen mixo con side magnet a pique fire y le hace otro al día y correcto le hace batro previendo que las lo esperaron forward throw correcto la no buscando hacer daño están parejos ahorita codo con codo cuidado los strings de ferro no logra conectar el pique fire se vuelve a comer un pique y fire con el paso atrás la low y esto es 31 qué buena conversión lo mató creo que en 40 fue un excelente excelente muy movida en este caso eso es todo para el set 31 las lo creímos que iba a hacerla cometió un error ahí en la última estuvo cerca las autos comentarios le hiciste un buen download y empezaste a usar tus herramientas porque estaba usando solo pocas habilidades empezaste a tomar la elit se notaba que lo tenías como ya descifrado que pasó al final hay unas cosas de las que no me puedo dar cuenta y como mucho rol en el hecho y cosas así pues que me costaron la partida como la última estuvo pero así buenísima y los buenos a la luz muy buenas buenas kill varias veces que le quitaste el salto y te quedaste queriendo hacer tu frente y venir a buscar la kill pasó unas cuatro o cinco veces que tenía las fantasmas no te quisiste tirar a buscar va a hacerle el primer juego es comprensible en el otro maestro civil y tiró dos lados de creo que tiraste dos downs más y los dos pegaron o sea usando usando las cosas los momentos que eran así que fue buena lo mismo vi que buscaba el chile break y antes que creo que tenían una pez en que no te voy a salir a buscar el grave en vez del chile break porque varias veces es para mí a bachill después de una opción ofensiva bueno pero buen juego soy la persona más carriada en este torneo solo quiere decir lo pique fire es más lo amo con todo mi sí es cierto hubieron como dos kills así creo porque el que hace rolling del edge te pega pique fire en el centro o sea te mata en 30 y lo vimos eso fue un robo y quedó stock muy bien